Reni Otolina es tendencia en las redes sociales y es que hace 40 años este gigante de la comunicación candidato presidencial para la época falleció en un trágico accidente aéreo vamos a ver cómo los tuiteros recuerdan a Reni Otolina lo vemos en nuestras pantallas Héctor Acosta Rojas hoy se cumplen 40 años del fallecimiento de Reni Otolina es lamentable que haya tan poco material con su obra y que muchos lo nombren sólo por efeméride si realmente Reni fuese referencia para quienes hacen televisión no existirían por ejemplo Bodrios como y nombra dos programas de televisión que se realizan en Venezuela otra opinión la da Soy Social Media Marketing Reni Otolina es considerado aún como el mejor animador en la historia de la televisión venezolana y el primer comunicador que generó campaña de conciencia en pro de la educación el desarrollo de la tecnología comunicacional y urbanística y de las buenas costumbres y coloca un post especie de flyer no se puede construir un país regalando todo ni arrealazos ni con decretos sólo aprendiendo y trabajando podemos salir de abajo porque no conozco otra manera una frase emblemática de Reni Otolina Grupo Lovelia hoy recordamos un año más de la sentida partida del periodista venezolano Renaldo José Reni Otolina narrador locutor animador y político quien tuvo una destacada carrera profesional que lo llevó a ser reconocido como el número uno de la televisión y Chicoaco 16 de marzo 1978 hace 40 años fallece Reni Otolina y hoy más que nunca están vigentes sus palabras y coloca dos frases la más visible estamos en guerra contra el atraso contra la ignorancia y contra la flojera lo decía hace 40 años o quizá o quizá un poco más Reni Otolina pero recordemos a ese Reni en su mejor faceta la que marcó un antes y un después en la televisión venezolana lo vemos en las redes sociales nuestro pueblo es todo un gran pueblo venezolanista y lo único que hace falta es que de vez en cuando alguien se lo recuerde porque todos en la vida necesitamos un estímulo para todo hasta para ser venezolanos porque no si es así necesitamos un estímulo caramba si yo puedo hacer estas cosas en pocos minutos durante hora y media cada día que no puede hacer una estación de televisión en 18 horas al día que no podría hacer de mi llamado a esta industria para que por favor hagan algo y para hacer algo tiene que cambiar el concepto de para qué sirve esto por lo cual yo estoy hablando en esto se puede ganar mucho dinero yo lo he hecho y yo lo he hecho mientras estaciones han perdido dinero nuestro pueblo es Reni Otolina y nos comentan aquí en Instagram estos usuarios que están con nosotros día a día en Instagram Live Jesús Manuel 2554 recuerda también era aficionado a las carreras muchísimas gracias por tu comentario nosotros lo colocamos aquí lo compartimos con las personas que están siguiendo nuestro programa Reni Otolina tendencia en las redes sociales pero hay otra frase que es viral en las redes sociales se trata específicamente de para construir un futuro vamos a ver de inmediato algunos de los tweets David aquel ente escribe para construir un futuro hay que liberar a las personas de la esclavitud y de la ignorancia y coloca dos fotografías una de una joven con un bigote como el que usa Nicolás Maduro y del otro lado del lado izquierdo a Daniela Cabello en París la hija de Diosdado Cabello vamos a ver que otro tweet encontramos en las redes sociales el mismo David y vamos a poner varios de él porque fue bastante jocoso y bastante reiterativo en su denuncia para construir un futuro las políticas económicas deben ser para el crecimiento de Venezuela no para la permanencia en el poder de un grupo político vemos el siguiente para construir un futuro no podemos seguir con malandros reciclados como policías y pone unas fotos verdaderamente alarmantes de personas vestidas con uniforme de policía que portan armas y además se toman fotografías y estas mujeres pues que están allí del lado derecho inferior también pues con un armamento y se toman una fotografía de una manera bastante orgullosa Chicoaco para construir futuro hay que volver a la disciplina del trabajo con vagos y mantenidos no se hace un país el mejor programa social es trabajo bien remunerado y educación de calidad José Luis Santa María para construir futuro abandonar el socialismo y reunir esta juventud patriota que nunca conocieron el país de pasado vivieron el presente socialismo y definitivamente están en la reconquista de la libertad Pedro Rivero para construir futuro debemos cambiar la forma distorsionada de hacer política ya que en nuestro continente el político es igual corrupto y aquí no se escapa nadie debemos preparar a nuestra juventud y estos y estos que queden como ejemplo sé cómo no se deben hacer de cómo no se deben hacer las cosas para construir futuro se tiene que garantizar el derecho a la salud a la vida a la alimentación derechos que están consagrados en la constitución de Venezuela pero que no se están cumpliendo y esa eso lo ha dado a conocer de manera reiterada a través de testimonios de pacientes renales co de vida vamos a ver un tuit que colocó el día de hoy denunciando una vez más el peligro que corren estos pacientes por falta de medicamentos perdiendo sus órganos por la falta de medicamentos ya es interdiaria las denuncias y testimonios que nos están llegando de personas que están perdiendo sus órganos trasplantados y sólo porque el gobierno no les garantiza el acceso no nos garantiza el acceso a medicamentos y los monosupresores para evitar el rechazo de órganos un rechazo de órganos que por tanto han luchado las personas se les está violando el derecho a la salud y sobre todo se les están dando violando el derecho a la vida a 3.500 personas trasplantados ya la situación se escapó de las manos son interdiarias las denuncias y testimonios de personas que están acudiendo a los centros de trasplante que están colapsando los centros de trasplante debido a la ausencia de tratamiento y para completar en los centros de trasplante no hay medicamentos para recuperar el trasplante que está en rechazo del órgano que está en proceso de rechazo la situación es desbastadora y amerita cuanto antes una atención por parar la situación es dramática en venezuela por falta de medicamentos se requiere de manera inmediata la apertura de un canal humanitario para salvar vidas este mensaje venía acompañado de un de algo escrito en twitter la situación con los trasplantados es devastadora en una semana murieron 2 y 15 presentan rechazos por ausencia de inmunosupresores el gobierno viola el derecho a la salud y la vida de 3.500 trasplantados emergencia humanitaria no más muertes por salud es el llamado que hacen desde codevida nosotros vamos a ver cómo manejan esta información en efecto cocuyo cada dos días se produce un rechazo de órgano por falta de medicamentos calcula codevida y vemos la fotografía de una paciente mi nombre es roselín jiménez yo soy trasplantada renal mi mamá donó el riñón tengo 10 años de trasplantada y ahorita estoy haciendo un rechazo dice la joven de 26 años en un vídeo difundido en redes sociales por la coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida la paciente radicada en zulia es apenas una de los más de 3.500 trasplantados que padecen la escasez de inmunosupresores pasó 15 días internada en el hospital universitario de maracaibo y tuvo que regresar a la diálisis para recuperar el órgano que su madre le donó es la situación que viven los pacientes crónicos en venezuela leemos nuevamente la encuesta la compartimos con ustedes participará este sábado 17 de marzo en la convocatoria de asamblea ciudadana que hizo el frente amplio 21 por ciento si participaré 53 por ciento no participaré y 26 por ciento no cree en movilizaciones nosotros venimos con mucho más en minutos aquí en la web